Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bueno, creo que alguno de vosotros ya me conocéis. Si seguís las clases de español de Melisa, en el Yibo Catholic High School de la ciudad de Waterloo, soy Rubén Alonso, ese chico que... Bueno, hombre ya, español, que viaja por el mundo y que de vez en cuando os ayuda un poquito a aprender español. Pues resulta que un día me escribió Melisa, vuestra profesora, para decirme que en vuestras clases de español se utilizan los vídeos que hago por el mundo para conocer cómo hablamos castellano de otras partes del mundo, en mi caso España, y además conocer lugares hermosos de América Latina, principalmente, que es donde más me gusta viajar. Y Melisa me mandó una foto vuestra, así que ahora vosotros sabéis cómo soy yo, porque lo veis en mis vídeos, pero yo ahora también sé cómo sois vosotros. Y al veros tan ilusionados con... con esa juventud de decir es el momento de comerme el mundo, le dije a Melisa si os podía mandar un vídeo para mandaros un saludo. Y me dijo que sí. Y el motivo por el cual quiero mandaros este vídeo es porque cuando yo estaba en mi high school, haciendo mi instituto aquí en España, a mí me hubiera gustado que alguien, como soy yo ahora, se hubiera dirigido a mí para explicarme por qué es tan importante estudiar, por qué es tan importante la educación y sobre todo por qué es tan importante viajar. Porque para mí, cuando yo tenía vuestra edad, viajar simplemente era ir de vacaciones, ir a otros lugares, nada más. No lo di mayor importancia. Hasta que empecé a viajar en la universidad. Yo cuando estuve en la universidad, utilizaba... aprovechaba la universidad para viajar, haciendo intercambios con otras universidades. Aquí en Europa, si tú eres un estudiante de España, puedes estudiar en Francia, en Holanda, en Alemania. Entonces utilizaba la universidad para viajar. Y viajando es donde descubrí que viajar te hace mejor persona, que viajar te hace mucho más rico y sobre todo viajar te quita muchísimos prejuicios. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde a veces tenemos prejuicios hacia otra serie de personas, hacia otros países y que son muchas veces prejuicios creados que no se corresponden con la realidad. Y fijaros, antes de que estallara la pandemia, mi último gran viaje fue a Rusia. Y viajé con un youtuber estadounidense llamado Garth Leonard y este youtuber me dijo que él en Estados Unidos se había criado con muchos prejuicios hacia los rusos. y cuando estaba allí descubrió lo amables que eran, lo sonrientes que eran los rusos, lo felices que estaban de acoger a gente de todos los países del mundo. Y eso también me pasaba a mí un poquito en España con América Latina, ¿no? Había una especie de prejuicio hacia viajar a esos países, cuidado, es peligroso. De hecho me decían no vayas hasta que... Pero yo decidí y allí es donde descubrí que era otro prejuicio y la gente en América Latina era maravillosa, cariñosa, sonriente y feliz de que estuvieras por ahí visitándolos. Y eso no me lo explicaron cuando yo estaba en mi instituto, en mi high school. Me enseñaron otras cosas. Y... una de las cosas que... que me hubiera gustado haber hecho cuando tenía vuestra edad era haber dado más valor por ejemplo a los idiomas. Porque he descubierto que una de las cosas más importantes para viajar es aprender idiomas. Por suerte yo tengo de lengua materna el español que para viajar por el mundo es maravilloso y... he aprendido inglés con el tiempo y ya con eso puedo viajar por todo el mundo. Yo sé que vosotros tenéis el inglés como lengua materna lo cual es excepcional y estáis aprendiendo otro idioma maravilloso como es el español gracias a Melissa y gracias un poquitito a Rubén y el mundo. y me hace mucha ilusión que así sea. Y... otra cosa también que descubrí que era muy valioso para viajar es la educación es aprender porque me he dado cuenta que cuanto más aprendes cuanto más te educas más valoras todo lo que hay en este mundo. A mayor educación más valoras los monumentos que hay en otros países más valoras la naturaleza de otros países más valoras la gastronomía y sobre todo más valoras a la gente y más valoras todo lo que el mundo que nos rodea. Entonces simplemente me gustaría deciros que que bueno que sigáis aprendiendo mucho español que sigáis educando porque la educación es el mejor vehículo para para ser mejores personas y en la medida de vuestras posibilidades no necesariamente hay que hacer de viajar una vida como hago yo para mí viajar es mi vida pero siempre en vuestro futuro dejad un hueco para viajar y además mi consejo es viajar por libre no con un paquete turístico viajar por libres con solos con vuestras parejas con vuestros amigos pero viajar por libre yendo a los países sin prejuicios y sin prisa y queriendo conocer a la gente de esos países porque os puedo asegurar y he viajado por Asia por América por África por todos los países del mundo que si algo tienen en común todos los países del mundo es que la gente es maravillosa entonces no tengáis miedo a viajar hacerlo porque como dice el refrán la expresión viajar es el único gasto que te hace más rico así que os deseo lo mejor mucho osito en la vida los que queráis pues seguidme por Instagram por ejemplo o por YouTube por donde queráis y quién sabe el mundo es más pequeño de lo que nos imaginamos y a lo mejor un día nos cruzamos por el mundo y me decís Rubén yo fui uno de esos alumnos del Chivó Catholic High School de Waterloo mucha suerte amigos estudiar mucho cuidaros mucho y viajar hasta la próxima próxima ¡Gracias!